Hola amigos del Drone, pues ya me ha llegado mi certificado de radiofonista, ya puedo pedir permisos para volar en CTR y poder volar en escenarios estándar. ¿Con qué me he sacado el título? Con Global Drone, ya sabéis que es una empresa que yo siempre recomiendo. Sus instructores tienen un conocimiento aeronáutico espectacular, resuelven todas las dudas que tengas y siempre sales de sus cursos aprendiendo muchísimo y con un conocimiento mucho más exhaustivo del mundo de los UAS. Pues ellos siempre, aunque solo sea el tema radiofonista o STS-01 o STS-02, siempre en sus clases y en sus formaciones te dan una información bastante extensa de lo que es todo el mundo UAS. Ya tengo el título de radiofonista y me faltaba una radio de banda aérea. Este en este caso es la Yaesu FTA-450L. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, pues evidentemente tenemos lo que es la radio con su batería y su pinza está para poderla colocar en el cinturón o colocártela en algún sitio. Tiene su manual de instrucciones. Algo interesante que trae es que aparte de la batería nos trae un compartimento de batería igual como el que lleva pero para ponerle pilas de uno y medio, con lo cual si alguna vez no hemos cargado la batería podríamos comprar pilas y la radio funcionaría perfectamente. Eso está muy bien. Luego tenemos este cable, esta parte se conecta a la radio y aquí tenemos para conectar un PTT, es decir, con micrófono y con auriculares o directamente si queremos poner auriculares y micrófono. En el caso de auriculares y micrófono viene con un jack y en el caso del PTT viene con un mini jack. También nos trae la base para cargar el Walkie con su batería y nos trae también para poderlo cargar en el coche con un cargador de coche que lo podemos colocar a la base y directamente cargarlo en nuestro coche. Bueno, pues parece que es una radio bastante completita. Otro día haré un vídeo pues cuando la tenga un poquito más controlada para ver cómo funciona y explicar un pelín lo que es el tema básico de las radios. Pues un abrazo para todos y buenos cielos, suscribiros.